Así que comenzamos de una vez. Y va por el gol. Se abre el espacio en este sector. Tira al centro. La intenta de volea. Ojo con esta que puede ser gol. Bastante fácil esta para la Queroa. Juega la pelota y la pica. ¡Ojo que la tiene! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Anotación para hacer sembrar al rival en la primera mitad. ¡Qué golpe psicológico para la ponente! Estoy seguro que después del paso que le puso a su compadre se lo va a llevar a echar unos patos y unas tortas porque fue una insistencia de él extraordinaria. Solo tuvo que correr entre los defensores y meterle. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Bien!